y el hombre de la prueba para Colombia, este caballero, Jorge Luis y Fuentes. Los otros dos vienen a trabajarle lucho al muchacho Vallecaucano porque la especialidad de Jorge Luis es el fondo, la especialidad de André Felipe y de Pedro es la velocidad. Entonces ellos vienen aquí a cumplir con una tarea específica, una tarea clara, una tarea determinada. Aquí la batalla de los luchos va a ser bastante compleja porque usted encuentra a un gran candidato que es el señor Bar Swing. La puntuación es la siguiente vuelta y después de ella las eliminaciones. Se mueve la carrera de lucho, te escucho. Y Bar Swing empieza a mover la carrera, empieza a aparecer al frente Bar Swing. Atención todo el mundo, atento con la puntuación. Dos puntos, pero está saliendo Sifuentes, dos puntos para Bar Swing y un punto para el colombiano Jorge Sifuentes. Dos y uno, esto habrá que llevarlo con mucha cautela, con mucha precaución. Swing y Sifuentes. Bueno, están comenzando entonces Lucho a mostrar su intención, a manifestar lo que pretenden los deportistas aquí comprometidos. No era ni mucho menos desconocido el nombre de el señor Bar Swing para comenzar a buscar los puntos y ahí lo está certificando. También nos ha vertido de la perspectiva de Colombia con Jorge Sifuentes y ahí lo estamos certificando. Lucho de nuevo, Swing, otra vez Bar Swing y otra vez Sifuentes. Dos y un punto, dos puntos para Bélgica, un punto para Colombia. Así está la puntuación hasta el momento. Y son los únicos que han puntuado. Bar Swing lleva cuatro puntos producto de los dos embalajes ganados y Jorge Luis Sifuentes a su espalda con dos puntos producto de dos segundos lugares en los embalajes de Lucho. Ese es el patín que hay que seguir, el del que va al frente, el de Bar Swing, este de Bélgica. Pero tiene que pellizcarse Jorge Sifuentes, no se le puede dejar tampoco tomar mucha ventaja porque va dobleteando en cada giro por línea de meta. Aquí tiene que entrar Sifuentes, viene Swing, Swing y Sifuentes. Dos y un punto respectivamente. Digamos que por ahora el negocio todavía le sirve a Colombia, ¿verdad? Porque está tomando puntos y no aparecen en la conversación otros rivales. Ese es el punto positivo. El punto negativo es que evidentemente puede que no le rinda a Jorge Luis porque Bar Swing está doblándolo en puntaje porque está ganando los embalajes. Y atención, Lucho, que vuelve y se acomoda. Y Sifu, tercer puesto, Lucho. Atención que se está partiendo el lote. Otra vez Swing, ahora pasa Bar Swing y está pasando de nuevo a Zelanda el número 70 que es Peter Michael. Peter Michael toma puntuación allí. Atención que ya entra Peter Michael en la conversación. Ah, cuidado que no lo había dicho por ahí Lucho, claro que sí. Lo dicho Lucho, usted me lo pone presente acá a este muchacho de Nueva Zelanda que entra también en la conversación de Lucho. Ahí los tienen ustedes. Está saliendo desde atrás. Eliminado el dorsal número 49 del Indio. Se va desgranando esta mazorca, pero frente Nueva Zelanda, Bélgica y Colombia luchan por una medalla de oro. Viene, viene, viene Peter Michael. Paso Peter Michael, dos puntos. Y uno para Jorge Sifuentes. ¿Cómo está la carrera? Ahora, así está la medalla por ahora para Bar Swing. La plata para Sifuentes. El bronce para el chico de Nueva Zelanda, Michael. 27 vueltas, a ver que hay un hombre que se desprende. De China, Taipei. El dorsal número 40, me parece 50. Es Yan Chen, Yan Chen. Se desprende Yan Chen, viene por eliminación. Yan Chen de China, Taipei. Atrapa a Bar Swing, mira hacia el lado. Se queda un holandés, se apaga el ventilador. Viene con el tanque de oxígeno de reserva. Swing, Sifuentes y Michael. Así está la carrera, Michael, Michael, Michael. Y pasa por el primer lugar. Bar Swing hace el segundo. Michael empata ahora a Jorge Luis Sifuentes en el segundo lugar. Es correcto, Lucho. Sí, señor. Y en toda la conversación ahora sí, el representante de China, Taipei, con dos puntos. Tomó la ventaja. Y a ver, yo miro por acá, Lucho. No, el hombre siguió de largo, Lucho. El muchacho de China siguió de largo, Lucho. Cuidado con él. Viene por la medalla, ojo. Viene por la medalla, Chen. Ahí lo tienen ustedes, el número 50. Viene por, viene a ser, aquí pasa. Dos puntos más. Dos puntos más para Chen. Viene por un punto aquí, aquí, aquí. Michael, Peter Michael. Pasa por un punto más. Ahora pierde el segundo lugar el colombiano. Va al tercero. ¿Cómo está la carrera? La está ganando Bar Swing con ocho puntos. Michael de Nueva Zelanda con cinco puntos. Y ahora el de China, Taipei, Chen. Con cuatro puntos de lucho. Eliminado Leán. Eliminado el 67, Choi. Eliminado el 80, Felipe Castillo. También, ahora pasa el colombiano. Ahora pasa Sifuentes. Es que se tiene que pellizcar Sifuentes. A ver quién va pasando. 52 puntos. Otra vez. Los dos puntos para Chen. Aquí viene Bar Swing. Bar Swing. Bar Swing. Pasa Bar Swing. Tercero para el venezolano. 43, un punto. 43, un punto. Correcto. El 50 está arriba. Estoy hablando de Chen, que ahora es segundo en la carrera. Ha sacado medio patinódromo. Ahí está el señor que ven en pantalla. Es que... Yan Chen Chen. El tema de lucho es el siguiente. Hay muchos intereses atrás, pero nadie quiere tener la responsabilidad de gastar para ir a buscar al muchacho de China. Que está haciendo, como usted lo dice, un solo de pavimento, ¿no? Claro. Es una frase. Haciendo un solo de pavimento aquí. Un solo de patín. Yan Chen. Y lo dicho. En río revuelto. Ganancia de pescadores. Dos y un punto ahora. Un punto para Sifuentes. Dos puntos para Chen. Y un punto para Sifuentes. Atención que se le arrima este hombre a Bar Swing. Lo tiene a un punto nada más. No, yo voy a pasar Lucho en el siguiente embalaje. Porque el muchacho de China ha tomado casi 100 metros de ventaja, Lucho. Medio patinaje. Medio patinódromo. Y atención que Bar Swing ya va a parar en la parte central del lote. Ya reventó el pulmón. Aquí viene Chen. Viene Chen por la medalla. Viene Chen. Pasa dos puntos más. Pasa a comandar la prueba. Reacciona Sifuentes. Se viene el colombiano. Un punto para Jorge Luis Sifuentes. ¿Cómo va a quedar la carrera? Tenemos nuevo líder Lucho. Chen de Taipei. Swing de Bélgica. Y el colombiano Sifuentes con seis puntos. Por ahora se reparten las medallas. Hasta el momento el colombiano bronce. Hasta el momento el colombiano bronce. Está manteniéndose Chen. Chen les ha sacado 100 metros de diferencia. El hombre de China, Taipei. El dorcel número 50, Yang Chen Chen. Que viene a sumar dos puntos más. Viene fundándose. Metiéndose entre pecho y espalda la medalla de oro. El número 50, Yang Chen. Y a ver si va a puntuar aquí Francia. Francia y pasa tercero Jorge Luis. Entra por ahora en la conversación. Lástima el puntico para Jorge Luis. Que siga apuntando él. Que siga convenciéndose de su perspectiva de ganar medalla. Ganar cualquier metal acá es brillante para Colombia. Es brillante en virtud de la categoría de los rivales de Lucho. Parte Swing ahora. Se queda Jorge Andrés. Reacciona Jorge Andrés. Perdón, reacciona Sifuentes. Aquí viene Chen. Para la primera posición. Reacciona allí ahora Bar Swing. Se está trayendo a Ramali. El italiano. Dos puntos más para el número 50. Ya no hay nada que hacer. Ganó Julio. Quedan 13 vueltas. Hay posibilidades pero muy remotas. ¿Cómo le parece a usted? Número 43 es un punto de Lucho. Atención. Obviamente Colombia no tiene por qué ir a buscar decididamente al deportista de China. El interesado también tiene que ser Bar Swing como está trabajando ahora ahí Lucho. Y los muchachos de Alemania no colaboran de mucho tampoco. Nadie. Pero se le están arrimando Lucho. Se le están arrimando porque están afectando a los muchachos de Colombia. Claro que sí. Alemania. Alemania. Van por el chico de China los alemanes. Eliminado Reyes. Atención que suma un punto el alemán. Lo tienen como punto de referencia allí. Al chino que hizo su desgaste. 16 puntos tiene. Arriba el señor Chen. Aquí reacciona. Reacciona Michael Peter. Reacciona el alemán. Se viene Ramali. Pasa Ramali. Pasa Ramali. Está pasando ahora Chen. Dos puntos para Ramali y un punto para el número 50. Yanchenchen. Aquí viene la puntuación. Hubo eliminación. Así que vamos a tener puntuación. Quedan 10 vueltas ahora. Alemania. Alemania. Alemania con Ramali. Ramali. Pasa Ramali. Está pasando Ramali. Súmele dos puntos. Está pasando Conti también. El número 74. 74. Dos puntos para el número 74. Lo dicho. Dicho está Lucho. Lo que está claro y definido ya es lo siguiente. Por el oro. Por el oro. Están en discusión. El muchacho de. El número 50. Chen Yanchen de China Taipei. Y Bar Sui. Entre ellos dos está el oro. Por el momento de Lucho. Y salta Cifuentes ahora. Que viene a buscar el bronce. Viene dos puntos para Ramali. Y un punto para Cifuentes. Dos para Ramali. A ver. Ahí lo tienen. 40. Es Rines. Félix Rines. Sí, señor. El número 40. Félix Rines. El hombre que está puntuando. Ojo que es la amenaza de la posibilidad de medalla para Jorge Luis Sui Fuente. Tiene cinco puntos frente a siete de Cifu. Quedan siete vueltas. Hay eliminación aquí. Tiene que pellizcarse Jorge Luis. Sin duda. Porque si quiere podio en Colombia. Tiene que sacudirse aquí. Tiene que puntuar en los dos. Son las veces que faltan Lucho. Exactamente. Aquí sale Bar Sui. Viene a buscar la medalla de oro Bar Sui. A intentar destrontar la ventaja que tomó Yanchin. De China Taipei. Pasa. Primero el alemán. Pasa. Ringe en 40. Y un punto ahora para el 43. ¿A cómo se puso esto? Miren Carlos Julio. Uy, uy, uy. Tres puntos de ventaja nada más Lucho. Tres puntos y nos quedan todavía dos embalajes. Dos embalajes. En la siguiente vuelta. Y luego el embalaje final. La discusión del oro está. Ahora, repítanme Bar Sui. Y el muchacho de China Taipei. Chen. Yan. Chen. Don Lucho. Te escucho. Chen Sui. Hasta el momento China Taipei es oro. Plata para Bélgica y bronce para Colombia. Pero aquí viene Bar Sui. Pasa Bar Sui. Pasa Ringe. Dos puntos para Bar Sui. Queda dos puntos de Chen. Este final va a ser de infarto. Restan tres vueltas. Si gana Sui. El último embalaje. Le va a dar tres puntos. Y va a ser la medalla de oro el hombre de Bélgica. Va a ser oro el hombre de Bélgica. Ya sacó una luz importante. No hay nada que hacer. Ganando ese último embalaje. Quedan todavía. La situación de Carrara la siguiente. Y a nosotros nos interesa también conseguir puntos porque perdemos la medalla de Banceluz. Claro. Ringe. El embalaje anterior. Ringe. Tomó dos puntos que lo separan ahora por dos unidades del colombiano Cifuentes. Bar Sui. Creo que va a ser el campeón. Terminaron las eliminaciones. Aquí viene Bar Sui a buscar tres puntos. Va a ser medalla de oro. Sí señor. Bélgica. La diferencia es de dos. La medalla de plata la va a tener el hombre de Corea. Y Colombia tiene que llegar a puntuar. Necesita que no sea el coreano segundo Lucho. El muchacho de China. Bar Sui necesita que el muchacho de China no sea segundo del embalaje. Porque le podía quitar el oro. Ahí está. Pues se lanza ahora la última vuelta. Aquí viene Bar Sui. Aquí viene Bar Sui. Viene a buscar los tres puntos. Con los tres puntos es oro. No hay nada que hacer. La diferencia es de dos. Se puede empatar. Pero por posición gana la medalla de oro. Al empatar pasa Francia. Oro para Bélgica. Oro para Bélgica. Pasa en el cuarto lugar el colombiano. Pierde el colombiano la medalla de bronce con el alemán. Pierde por un punto el colombiano. Tenía que terminar Cifuentes de tercero. No le alcanzó. ¿Y sabe qué? Tampoco le alcanzó a nuestro muchacho de China Taipei Lucho. No tuvo como responder para conseguir al menos un punto que le hubiera dado la posibilidad de emparejar la puntuación de este hombre campeón. Bueno, Lucho no se descubre nada.